Pabecito, pabecito Pabecito, pabecito Quiero llegar a tu corazón Pabecito, pabecito Para tener por siempre tu amor Pabecito, quiero llegar a tu corazón Pabecito, pabecito Para tener por siempre tu amor Pabecito Pabecito, pabecito Pabecito, pabecito Para tener por siempre tu amor Pabecito, pabecito Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, 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 suavecito quiero llegar en tu corazón. Suavecito para tener por siempre tu amor, suavecito para llegar en tu corazón, suavecito para tener por siempre tu amor. Suavecito, 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 suavecito quiero llegar en tu corazón, suavecito para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito quiero llegar en tu corazón, suavecito para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito para tener por siempre tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!